Vamos. A los dioses ruego que logren éxito los planes acordados. Por lo que a mí concierne, me importa tanto este país como a vosotros. Pero me aflijo y apesadumbro por causa de la política toda de esta ciudad, pues la veo que continuamente se vale de malos estadistas. Y si alguno de ellos llega a ser bueno por un día entero, durante diez es malo. Es difícil corregir a hombres malos de contentar como vosotros, que tenéis miedo de los que desean quereros. Y a los que no están dispuestos a hacerlo, les suplicáis en cada ocasión. Y sois vosotros, pueblo, los causantes de esos malos, pues recibiendo como soldada los dineros del erario, en particular andáis mirando cada uno el provecho que va a obtener, mientras lo común va ondeando como es sismo. Así que, si me hacéis caso, todavía podéis salvar. Sostengo que a las mujeres es necesario que nosotros transmitamos el gobierno de la ciudad, pues de hecho, ya en las casas nos servimos de ellas como intendentes y administradores. Bravo, bravo, porteos, bravo, siga hablando, amigo. Que son de manera de ser mejores que nosotros. Yo me encargaré de demostrarlo.